Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos de Filastrap.com Un nuevo video en el canal que arrancamos con el Wolfburgo Vamos a ver las caras, ya estamos terminando ya casi con toda la liga alemana Subiendo en el canal, arrancamos con el arquero belga Castells Nos tenemos al arquero belga Castells De Castells Nos vamos al amigo Noche, el alemán De Noche nos vamos al amigo que es el capitán Pero no está escaneado, lamentablemente Guilabogui Sin escaneo, una lástima Brox, lo tenemos a Brox El Yankee El americano Brox, con el número 25, mirá Con la fecha de vencimiento tiene Mirá la fecha de vencimiento, en los tatuajes te me lo había perdido Mirá, tiene una cidilla de fechas 64 de 67, 90 ¿Quién debe ser? ¿Debe ser el padre y la madre? El hermano, algo de eso debe haber, ¿no? Porque los hijos no creo El 64 Y el tatu atrás de la orejita Mirá, detalles De Brox De Brox nos vamos al amigo Con el número 2, William Tenemos al brasilero William Ahí lo tenemos al brasilero William De William nos vamos a un genérico Este genérico con la peluca ahí Xaver Del genérico pasamos a otra face Nos tenemos a Arnold El alemán Arnold De Arnold Nos vamos a Roussy Long Si no me equivoco Roussy Long Genérico Lamentablemente Como se nota la diferencia de las caras genéricas Es abismal Tenemos acá el amigo del once El Klaus Klaus Con La cara Al real face Real de Klaus Otro genérico Lo tenemos a Víctor Sá Genérico Otro genérico A Wegorst Balón Y arrancamos otra vez Con Castells Con Notch Y el kit titular Del Wolfburgo Ahí lo podemos ver Kit titular del Wolfburgo Bruma Que ya estaba El holandés Bruma Esta face no es nueva Pero ya estaba dentro del juego Es una más De las que se suman Al Wolfburgo Brooks Otra vez De Brooks Pasamos Otra vez a William De William Tenemos a Gerard 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 Es una de las caras También nuevas del juego De Gerard Nos vamos a Mali Lo tenemos al turco Al turco Mali Del turco Mali Alucinó genérico Ginsek Otra de las caras nuevas Aunque creo que estaba Ginsek Creo que ya estaba Pero bueno Lo tenemos ahora otra vez Creo que sí Creo que no estaba esta cara Creo que ya estaba Ginsek Lo tenemos Como face real En el Wolfburgo En Mecha En Mecha Otra de las caras Que creo que también estaban Ahí lo tenemos En Mecha Y vamos cerrando Con Mehmedi El suizo Una nueva cara Mehmedi New face De Mehmedi El suizo Y así cerramos Las caras De este Wolfburgo En FIFA 20 Nos vamos a quedar Con la cara Del turco Mali Así que no se olviden Dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo En un próximo video Acá en FIFAstars.com Chau